hola mis lindos amores como están el día de hoy en tecnología informática tenemos una linda aventura el día de hoy vamos a aprender a utilizar el mouse el mouse acuerden que el mouse este digital o este es una herramienta utilizada para enviarle órdenes al computador listo tiene dos botones tanto este como este listo entonces tenemos el derecho y el izquierdo listo derecho izquierdo y aquí tenemos lo mismo derecho izquierdo sólo que el de computador portátil se maneja más digital simplemente se mueve el dedito y miren se mueve el curso listo miren en cambio este se mueve es con esta ruedita si ven con esta ruedita se mueve el cursor y la pantalla listo con esto es para bajar y subir esta ruedita y para poder escoger alguna actividad simplemente se mueve el mouse listo mis amores que vamos a hacer el día de hoy el día de hoy vamos a tener un juego muy muy lindo donde aprenderemos a utilizar y haremos uso del mouse yo les voy a enviar el jueguito y simplemente tienen que ingresar le dan clic en el lado izquierdo listo miren derecho izquierdo para seleccionar le damos clic en el izquierdo entonces vamos a iniciar con este lindo jueguito listo miren entonces ponen la flechita la flechita aquí en este en este triángulo le dan en su mouse ya sea este o ya sea este digital le dan ponen la flechita ponen la flechita aquí le dan clic selecciona un dibujo izquierdo y ya seleccionamos vamos a seleccionar un dibujito entonces si no quiero este simplemente colocó la flechita aquí aquí y le doy clic izquierdo para escoger listo entonces yo quiero pintar voy a pintar voy a pintar este y después le doy aquí clic en el dibujito clic izquierdo siempre para seleccionar es el izquierdo listo le damos acá y empezamos a pintar lo mismo entonces para desplazarnos para escoger la crayola ahora movemos nuestro dedito listo entonces vamos aquí quiero pintar lo de negro y ya saben le da clic izquierdo y empezamos a pintar empezamos a pintar listo empezamos a pintar pero para pintar necesitamos tener oprimido el clip izquierdo el botoncito izquierdo y escogimos la crayola y tenemos que empezar a pintar así listo tenemos que tener con un dedito oprimido el clip izquierdo y con el otro dedito con este dedito con el corazón voy a empezar a moverlo para pintar y escojo otro color quiero hacer acá cachuchate este color y llevo la flechita acá y empiezo a pintar esto miren empiezo a pintar empiezo eso sí sin salirse listo mis amores lo mismo se puede hacer con este entonces aquí es un poquito más sencillo entonces escogemos la crayola mantenemos también el clip izquierdo oprimido y movemos el mouse en caso en el caso de los niños que tienen este entonces lo muevemos lo muevemos entonces ya quiero entonces voy a pintar los zapatitos de café listo miren tenemos oprimido con un dedito el clip el botoncito izquierdo del mouse así y para colorear simplemente lo movemos ya sea este o este listo mis lindos amores para esta actividad me tienen que enviar una fotografía una no más donde yo pueda ver cómo pintaron su dibujito listo mis amores en la plataforma debajo de este videito les voy a anexar el link del jueguito vamos a colorear y después pueden colorear otros miren por ejemplo aquí en esta flechita en esta flechita que aquí seleccione en esta flechita se pueden devolver selecciona un dibujo para colorear y podemos escoger otro dibujito listo listo miren yo solo le doy clip izquierdo y voy a colorear ese listo y empiezan a colorear a ver cómo nos va aprendiendo a colorear listo miren acuérdense que lo que tienen que hacer para colorear es escoger la crayola ya saben que la escogen con el botón izquierdo le dan clic listo y empezamos a pintar acuérdense que un dedito debe tocar el botón izquierdo del mouse y el otro debe moverlo el otro dedito debe mover el mouse para poder pintar si ven mis amores con un dedito lo pongo en él en el botón izquierdo y con el otro muevo el mouse para pintar listo sin quitar el dedito si ven yo no lo he quitado miren si ven yo no lo he quitado para poder pintar listo y me tienen que enviar una linda fotografía mis amores hoy vamos a aprender el uso del mouse para hacer actividades o jueguitos artísticos miren si ven siempre damos clip en el botoncito izquierdo para escoger cualquier cosa listo como cuando hacemos nuestros jueguitos virtuales listo mis lindos amores ya sea en este digital o en este listo espero que se diviertan mis lindos amores les mando muchos besitos no se les olvide enviarme una fotografía donde yo pueda verlos que están realizando el ejercicio en el computador listo